¿Qué es lo perrío? Aquí, aquí llegando, llegando a la ruta amigo A ver, tú vas a ser el introductor de este video hoy güey ¿Dónde andamos verga? Nos llama Deep Creek Deep Creek de Hispania güey ¿En qué evento? ¿El evento de quién güey? El evento aquí de los Cachés 4x4 Para que nos sigan allí, va a haber más videos Para que vean cómo se pone la ruta Aquí nos vienen acompañando a este compa Estos dos Compa Chuy Homie George Aquí también Que viene a grabar con nosotros ¿Qué onda compa? ¿Cómo anda? Al señor Lanzo viejón Es todo Aquí está homie ¿Qué es el homie? Con su playera, brand new ¿Eres los? Que hay gente que hay Aquí estamos una vez más Ahorita vamos caminando hacia la carpa de los de Caché 4x4 Vamos a ver cómo está el pelo aquí Como ven, ya se está dejando venir la gente Y espero Espero estén atentos a lo que va a pasar Stay tuned All Terrain Ventures Con tomas perras épicas del compa George Y Californication XT Stay tuned, raza ¿Qué onda? ¿Qué onda? Estamos aquí Pues como ven ya se dejó venir la gente Acá el compa George va a agarrar unas tomas Este Pues como ven se está dejando venir la raza Tomás es cuestión de que Within Time pues se deja venir la raza Como miren aquí hay Más o menos unos 70 carritos Pero síganme para que miren La intensidad de lo que es la ruta Y que hay gente Estamos aquí con el compa George Pues este compa nos está diciendo Que es su primera vez Y ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que está pasando por tu mente ahorita? Primero es just Un poquito de miedo Un poquito de miedo Pero al mismo tiempo Es como el atril El atril El atril Estás listo Exactamente Fier extinguisher Y cosas así Pero debería estar bien Eso es bien Espero que te guste Como te digo ¿Es tu primera vez en Shea? Primera vez Espero que te obtengas la experiencia Full de la máxima Y regresas ya con un carrito Oh, sí, sí Eso es una cosa Que estoy pensando Porque estoy mirando A Canon 2 Y estaba diciendo Juan Que esto Aquí va a hacer Me conseguir una Porque Es todo viejo No pues Que perron Y esperemos que te diviertas Y Stay tuned Y vamos a estar ahí En chinga Igual Es chiquito Vale bro Badass bro Gracias ¿Qué onda? ¿Qué onda viejo? ¿Cómo están chicos? Muy bien Buenos días Sus compas aquí De Ultra Rain Ventures Aquí estamos A la hora ya se la saben Caché Caché 4x4 ¿no? Ahí nomás Aquí estamos grabando Para el vlog Saludones ¿Qué dice? Aquí andamos Ya listos Para la ruta Pues Ojalá que se la pasen Bien Algo bien Una ruta de agua Vamos a ir a A este post Algo bien viejo Es una chulada La neta Se viene algo viejo Estamos pendientes Estuvimos pendientes En los post Y ahí tenemos a varios compillas Y a ver si se pone chaca Parece que se va a venir Bastante gente Parece que va a venir Bastante gente La verdad Un apoyo chingón Que se viene Este parece que van a llegar Unas Básil Calculo De unas 200 Más personas Y la noche Va a tener un refuego Machín Por eso escuchamos Que la bandita Va a estar norteño Vamos a tener norteño Vamos a tener michelada Vamos a tener tacos Vamos a tener mariscos Y vamos a tener palomas Es todo es todo Pues estén pendientes Porque el compa Tiene hasta Sabritas Si pasen Van a ir a Checa George Acá el taller Tenemos todo El caché 4x4 Mobile store Tenemos hasta Tamales Creo que están vendiendo No El merchandise Tamales de puerco De raja de queso Tenemos sabritas Soas Agua Ahí está Checa los tamales Vamos a checa los tamales Dice que están Perrones Receta familiar Me imagino Si Siga viejo Estokio Espero se le metan Las mosquitas No pues gracias Estamos pendientes Aquí En la ruta Se ve que se va a poner Perrones Gente Ahorita le mandamos A la gente Para que coman Y hagan Producto De su merchandise Y gracias Ahí estamos pendientes Chingón Ahí estamos haciendo Un videillo Cagón No chingón Y ya Gracias por el apoyo Y pues aquí andamos A ver Tirando Tirando Es mal A ver que chingados Bueno Ahorita salimos Como a las 10 y media Vamos a correr para allá Vamos a entrar al río Entramos al río Entramos en varias áreas Salimos Vamos a pasar por el túnel ese O no Mira estaba mirando al túnel La hicimos la pasada del túnel Hace como unos 3 años Ajá Pero ayer está bajando Mucha corriente abajo Eso no creo que vamos A poder subir Mira esta es la playera De los teams Que están haciendo sponsorship Que están participando En lo que es El equipo Y lo que es La ruta del agua Caché 4x4 2023 Llegamos un poco tarde Pero aquí andamos Sí Aquí andamos Nos ponemos de acuerdo bien Con eso de la playera Y si aportamos ahí No sé cómo se arregle más Pero Estuviera chido Para la otra Nos ponemos con tiempo Claro que sí Claro que sí La neta Gracias por el apoyo otra vez Gracias a todos Por apoyarnos Gracias por venir Y espéranse más al rato Que se va a venir algo bueno Es todo Ahí estamos pendientes Hay que cerrarme la gente más Me arrimo Y pagar unas tomas Díganle a la gente Y al que se arrime Ahí está malito Para que miren el Para que miren el desmadre Que se hace Y se arrime más la raza Con el videito Ahí estamos Gracias ¿Cómo es que te llamas? Caché Caché Gracias ¿Qué onda bien con ellos? ¿Qué dice? ¿No hay problema Si los agregamos aquí al video? No, no, no Una bien entrevista Ahí calor Estamos aquí Con los compitas De Cali Riders Están aquí Están aquí Están aquí Apoyando lo que es La ruta del caché 4x4 Y ¿Cómo es que se llama usted? Me llamo Excel Excel Tristan Aquí de los de All Terrain Estamos aquí Aportando un poco De lo que es La experiencia De Love Road Para lo de los Youtubers Y eso Que andan viendo ¿No es eso? Para que sepan los grupos Y eso Para que se vayan a conocer Los Cali Riders Y todo ¿Qué esperan? ¿Cuál es su expectativa De la ruta? O sea Voy a Enojarse me imagino ¿No? Eso 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 Si Se trajeron El traje de baño Y todo ¿Qué? Ahí viene Ya viene incluido Ya Más duro que la cascada Tenga agua Si No Si Ahí traemos chores Y todo Por si acaso Pero No Venimos preparados Y Es la primera vez Que vienen para acá O son locales ¿O qué? No Nosotros somos de aquí Nosotros venimos Desde Lake Elsinore Oh Lake Elsinore Y Si Si está retiradón Pero Si vamos a venir Porque no Está bien perro el río La verdad Es otro loyo Si Es lo que venimos a mirar También Es todo Es todo No Pues muchas gracias Por el ratito Y Vamos a estar en el video Luego Les hago Los etiquetos Ahí para que vean el video Y Pues acá nos dicen Que quieren presentarnos Un Un Special Edition Que trae Y Pues ahí humildemente No más para las cocas Dice viejón Aquí ¿Te llamo viejón? Me llamo Jorge Ahora Jorge ¿Y qué onda con tu Con tu Special Edition Troy Lee Design Bro No Pues apenas venimos a ver ¿Qué onda? Apenas la acabamos de agarrar Tiene como dos horas apenas A ver Recién salido el dealer Apenas salidito Calientito No Pues no Pues ahí Vamos a ver De una vueltita Dele Dele Y Como ven Aquí está el Troy Lee Ese es uno de los Más nuevecitos Que hay ahorita En la industria Creo que cuesta Como 50 y algo Si no me equivoco Pero esta madre Trae de todo Un poco Espero Y Espero Un Razer Pro Pro R Dynamic D Hay nomás Para que watchen ¿Es 2023 o 2024? 23 Pues a madre Lo que cuesta Es un diseño Perro Vamos a tratar De agarrarlo En la ruta Y ojalá Y nos de un buen Una buena Buenas vistas El carrito Stay tuned ¿Qué hay gente? Estamos aquí con el compa Juan Bueno más preguntándole aquí ¿Qué esperas de la ruta viejo? Pues Más o menos Cero drama Hay que pasarla bien Y unas pinches rutas extremas Para pasarla chingón Es todo Lo que esperamos Es todo Es todo Pues ahí están gente Se compa Juan De Tumbados 4x4 Stay tuned Like and subscribe Stay tuned Que hay gente Estamos aquí con el Con el mentado Tío Lucas Gracias ¿Cómo están todos? Bueno yo me llamo Javier Pero me apodan El tío Lucas Es el apodo Que me dieron Los manguerones Todo terreno Cuando andaba con ellos Y pues nunca me lo quité Pues por respeto A mi equipo Ex equipo Y pues aquí andamos En el chisme Aquí Vamos a jalar la ruta de hoy Y a ver cómo está Es todo Es todo Una bañadita En el río Y otra en la cascada Donde vamos ¿Alguna ¿Algo que espero de la ruta? Bueno Algo que espero de la ruta Yo creo Que bueno Buenas vistas Y buen video Buenas tomas Y buen ambiente Con gente como el tío Lucas Gracias Vamos a tener Ambiente Vamos a tener contenido Y espero les guste Like and subscribe And follow the homie El tío Lucas En ¿What es tiktok? Instagram Tiktok Tío Lucas South Raiding Company Bueno un saludo A All Terrain Ventures Atentamente Ya saben quién Es tío Lucas Gracias ¿Qué onda? ¿Qué onda Aira? Pues aquí estamos Una vez más Ya casi llega la hora De irnos gente Están todos nerviosos Como ven Todos ahí están Cotorreándola Arreglando sus juguetes La agüita Sus pinches Cigarritos No sé Preparándose Aquí tenemos un grupo De compitas También Preparándose Ahí cotorreando Entre ellos mismos Pues hablando De lo que es la ruta Porque se tiene que preparar Hasta mentalmente uno Porque a veces Este En este caso El calor nos chinga Hoy va a estar caliente Y Agua Casco Guantes Y más que nada Manténganse Manténganse Frescos Porque está cabrón El calor Y aquí tenemos Este carrito De Monopoly Con el Donald Duck Y el chavo del 8 Ahí nomás Mira Cada quien tiene su estilo Aquí 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 define uno Aquí define Tu estilo de vida Este Este compa Le gustan los pitufos Compasanti 91 Ahí en Instagram Está Perro el carrito La verdad Estamos aquí Con el compita El Quique El Quique Y este Nos va a comentar Lo que es su Su razón Por la cual está aquí La pasión De Love Road Para la página De Ultra Rain Ventures Pues ahí Preséntate Mi nombre Mi nombre es Quique Y pues aquí Andamos metidos En este vicio Que como dicen Por ahí Son dolores En la billetera Pero placeres En el corazón Y pues nada Eso es algo Que pues Dijera Agarramos un hobby Para hacer Dijo que Yo sé que Tal vez no nos trae Nada de beneficio Pero Dijera Como se aliviana Uno acá Adiós estrés Sí, verdad De ahí Sí, sí Las experiencias Entre la familia Experiencias Entre la familia Amigos Aquí uno Conoce mucha gente Gente que pues Carga carros exagerados Y pues Algunos ahí Dijera Le quiero meter Esto Y le quiero meter Lo otro Es una competencia De que quiten el carro Más perrón Pero al fin del día Esa Es quien se toma La diversión La diversión Sí Porque hay Entre diversiones buenas Y diversiones malas De lo que es Ah, vale Sí, sí, sí No, pues Perrón viejo Y a No sé si quieres Ahí darle eso Que nos den Un like Y un subscribe Ahí Pues ahí Sigan a la página Porque este compa Aquí yo tengo tiempo De conocerlo Y a toda madre Ah, perrón Perrón viejo Y gracias Y ahí A ver si no Lo rebasamos En chinga la moto Pero A ver si no Nos hundimos En el río La verdad No, tengan cuidado Porque el río Está peligroso Pues perrón Viejo No, nadie No, nadie Sí Vamos a seguirlo Qué Vamos a seguirlo Vamos a seguirlo A ver A ver ¡Suscríbete! 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 ¡Se atascó! ¿Primera o segunda? ¿Primera o segunda? ¡Primera güey! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos inundamos, güey! ¡Nos inundamos, güey! ¿Se inundó todo? ¡Sí, güey! ¡Yo me quedé así con la moto así en la de hace! ¡No mames! ¡La aceleré, güey! ¡Pum! Es que la suspensión está blandita, entonces pegó para abajo, güey. Y inunda todo a la verga, güey. Entonces le tuve que abrir esa madre, güey. ¡Órale! Y ahorita no sé si se desmechigó el sonido, güey. ¡Valiendo, verga! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡No está bien sellado, güey! ¿Y crees que se le metió el agua? ¡Ahí trae otra banda, chinga su madre! ¡Me chiste de llegar! ¡Sí, güey! ¡Ese güey! ¡Ese güey! ¡Ese güey que está ahí, güey! ¡Ese es mi pedo, güey! ¿Es de Tijuana ese güey? ¡Oh, sí? ¡Sí, güey! ¡No se paran de verga, güey! ¡Se guardará una fincha agua, güey! ¡Ahí el pedo! ¡Se guardará una chela, güey! ¡Soy la boca! ¡Soy la boca! ¡Soy la boca! ¡Soy la boca! ¡Se guardará una chela, güey! ¡Se guardará la chela! ¡Que se guarda una chela, güey! ¡No saben los distintos! ¡No! no les entra el agua a tus motos no, mientras no le pases el asiento yo no pensé que iba a estar tan puto la morra la morra gritó como se asustó, se asustó yo me atasqué ya saliendo se nondó me tuvo que ayudar este güey otro vato me ayudó no mames, tenemos que regresar por donde mismo ya nos vamos la morra y ¡Gracias! That's who made it already, no? That guy already got hit, so I don't know where to go thoseraries are all croqui so when we saw the estuvility with the two struggles that blueимо from the swift battle with the竜 why it was a man the 300 km and those who are in park But no there are any nerves Yo te ayudo Ruéltalo 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 No lo veo No se lo voy a buscar Yo digo que aquí vamos a batallar para sacarla hasta aquí No, 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 no No, 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 no No estuvo difícil, no más déjale el cambio para que solita se mueva No me tires puto porque traigo todo ¿Por acá era? Bajate, bajate 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué fue el tiempo? ¿Qué estuvo? ¡Al 100 amigos! ¡Ahí vamos! ¡Polvaderón que ni se ve! ¡Qué madre que se hizo! ¡Ah! ¡Pero hay que meternos al año! ¡Asado papá! ¡Aquí va! ¡Suscríbete! ¡Vamos para allá! ¡Aquí vamos para acá! ¿Dónde vamos a brincar? ¡Yo no voy a brincar! ¡Hasta la mierda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡J페uchen! ¡Regacre! ¡Lo que plus! ¡Me da Yup! ¡No es! ¡Nos eh! ¡Ya! ¡Quitos de paramáaras! Gracias. 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 qué pasó cacho qué pedo no se hizo un desvergue no vamos a vamos a subir la pinche montaña está porque vamos a agarrar unas horas y unas tortitas que tenemos con el compa del racer pero qué calor hace gente qué calor creo que vienen esos güeyes no está pasado acá güey la neta esto ya es después de regresar gente esto es ya después del pinche desvergue todos traen hambre todos quieren comer todos están hambreados el aire qué onda güey qué onda güey y un poquito de arranque ah no quieren pagar si no lo vemos no me tire 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 ya estuvo con la pinche ruta ya se armó ya estuvo con la ruta agarramos de todo espero les guste ahi le agregamos algo nuevo a lo que es el rollo que traemos aqui le agregamos un nuevo segmento ahi fomenten que opinan de esta de esta ruta de este evento de este lifestyle que traemos stay tuned ahi estamos perrillos miren stay tuned manténganse ahí activados gente denle like comenten dejenos saber que pedo aqui aqui todo mundo te saluda por eso me ven saludando aqui todo mundo es compa denle like y suscribe comenten ahi que le gusto que quieren que le agreguemos aca al team miren aqui es un disneyland eso es disneyland para muchos para muchos no va pero para los que estan aqui activados para los que saben quienes somos stay tuned denle like y suscribe campanita espero les guste a 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